Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, hoy les presentamos un juego, un clásico, llamado Pre... wow, what? Rufio como Godzilla, bueno, este juego se llama Prehistoric Island, así que vamos a echarle un vistazo, me lo conseguí en emulador, y listo. Así que, vamos a verlo, al parecer creo que nos pide que investiguemos una isla misteriosa, o algo así, si no me equivoco. A ver, vamos a iniciar. Ahí está. Wow, esto es un avión. ¡Ey, espérale! ¡Hala! Hay un montón de... Pero, pero no dunes. ¡Hala! Hasta cavernícolas, ¿eh? Bueno, esto no tiene sentido. Pero bueno. Wow, ¿qué dinosaurio es ese? El que está abajo. Bueno, no tengo ni idea. Pero bueno. A ver... A ver... ¡Eh, me muero! ¡Hala! Perdona si soy manco, pero es que... ¡No, me morí! A ver, voy a darle a insertar mon... A ver... ¡Ay, no! A ver, ahorita. Ahí está. Ahí está. Regrese. Ahora... Ahora ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Tengo que darle a... Insertar monedas. ¡Vamos! ¡Eh, espárale! ¡Ah! Creo que tengo que romper... Los huevos para... Agarrar monedas. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! A ver... ¡Ah! Este huevo es para... Conseguir tipos de balas, ¿no? ¡Ay! ¡No, no, no manches! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Me funaron! ¡Me funaron, banda! A ver... Estamos en este nivel. Ya lo completamos este. Bueno... Es una parte. A ver... Vamos a... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Se mueran! Ya estamos avanzando. Muy bien. A ver, a carra munición. ¡No! A ver... Ahí está. ¡Reviví! Es que... Le puse modo avión. Y de hecho... Por alguna razón... Puedo conseguir monedas gratis... Sin ver anuncios. A ver... ¡Lol! ¿Qué? ¡Bragiosaurios! ¡Wow! 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 Esto es para... Para eso... ¡Qué! ¡Me comió! Esto no tiene sentido. Eso sí no tiene sentido. ¡Ey! ¡Me quiere comer! ¿Qué? ¡Me escupí una bola de fuego! ¡Aita reviví! ¡Qué! Esto no tiene sentido. ¡Escupe guanas de fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! Más o menos ya le estoy agarrando la onda a este juego, ¿no? A ver... A ver... Tengo que darle huevo... No, no me voy a alcanzar. Me voy a chocar. ¡Ah! Esto no tiene sentido. Este se parece más a un plesiosaurio que un brachiosaurio. Y bueno... Es algo un poco ridículo que escupe... ¡Ah! ¡Me agarró de nuevo! Es algo ridículo que escupe bolas de fuego. A ver... ¡Sí! ¡Va! ¡Vamos! A ver... ¡Ah! ¡No! Ahí traen otra moneda. ¡Ja! No, no, eso sería algo trampa. ¡Wow! 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 A ver... ¡Hagarran puntos! ¡Eh! ¡Los cavernícolas! ¿Qué onda con los cavernícolas? ¡Oh! Ahora puedo tirar... Como... Misiles. Con anobombas. A ver... ¡Dale, dale, dale! Este juego... Está... Buenísimo. Descarguenselo con el angulador. Es del arcade. ¡Listo! ¡Ey! ¡Un T-Rex! ¡Ah, no! ¡Es un alosaurio! Yo pensé que el de la portada... Yo pensé que el de la portada... Era un alosaurio. ¡Ah! A ver... Otra moneda. Ahí está. ¡Ah! Es como Godzilla. Eso es algo curioso. A ver... ¡Parece T-Rex! ¿Cómo que un alosaurio? Alosaurio es el que... Es el que estaba en el inicio. El que rugió. ¡Meh! No le tomaría importancia. ¡Ah! Otra moneda. A ver... ¡Dale! ¡Disparo! ¡Ah! A ver... Otro... ¡Disparo! 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 ¡Uy! Esquivo su coletazo. ¡Uh! A ver... ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Hala! Esto sí está bien complicado, ¿eh? ¡Híjoles! ¡Ah! ¡Ah! A ver... ¡No! 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 Bueno... ¡Ay! ¡Ya lo matamos! ¡Jeje! Se desvaneció. Vamos al siguiente mapa. ¡Eh! Estamos ya en los cielos. A ver... ¡Sisparle! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué... ¿Qué es esto de mi fe? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué sé? ¿Qué es eso? ¡Je! Un cavernícola... Montado en un... Mucilago gigante... ¡Je! ¡Qué estúpido! ¡Eh! ¡Un bicharraco! ¿Qué es eso? ¡Está horrible! A ver... Vamos a darle... ¡Ah! Ahí está... ¡Para! 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 ¡Otra monedita! ¡Otra monedita! ¡Je! ¡No, no, eso sí! Es el tránsito... Es que... ¡Aaah! ¡Sumir! ¡Enchufar esta porquería! ¡No me entero! ¡Porquería! ¡Ah! ¡Rampunicus! ¡Ramp... ¡Rampuní! ¡Ay! ¡No sé! ¡Le voy a decir rampunicus! ¡Bueno! ¡Hala! ¡Es otro boss! ¿No? ¡Es otro boss! A ver... ¡A darle! ¡A darle! ¡Oh, qué hizo eso! ¡Aaah! ¡Me lleva! ¡Oh! ¡Dispara ondas de viento! ¡Aaah! ¡Qué increíble! ¡Eh! ¡Aquí lado! ¡Dispara remolinos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra monedita! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Agarro munición! ¡Muy bien! ¡Uuuh! ¡Me llevo! ¡Uy! ¡Cuidado con el tornado! ¡A ver! ¡Para decir esas ondas! ¡Para decir! ¡Como esos rayos que disparan! ¡No los tornadoes! ¡Para decirlo! ¡Para decirlo que eso te gasta la munición especial! ¡Vamos a darle! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Casi me da! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Me lleva! ¡Uy! ¡Casi me tira! ¡Vamos a dar! ¡Aah! ¡Me quitaron la munición especial! ¡Vamos a darle! ¡Vamos! ¡Híjoles! ¡A ver! ¡Vamos a derrotarlo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Este juego está buenísimo! ¡Bueno, gente! ¡Eso ha sido todo por ahí! ¡Ah! Y si quieren que haga la parte del juego completo pues tenemos que llegar a los 15 likes suscríbete y comparte este video para que tengan más vistas muchas gracias por cooperar ¡Chao!